Hola, en este vídeo os voy a enseñar un look que arrasará en la próxima temporada. Trabajaremos sobre tonos rosas, con los que conseguiremos un aspecto dulce y natural. Primero, maquillaremos los ojos. Cogeremos un tono rosado, depositaremos la mayor cantidad de pigmento lo más cerca a las pestañas posible. Desde aquí, difuminaremos hasta el resto del ojo. Ahora cogemos el tono salmón y lo aplicamos en el contorno del rosa, de manera que se terminen fundiendo el uno con el otro. Volvemos a coger la sombra rosa y marcamos el ojo por debajo de las pestañas. En la parte externa inferior, volvemos a aplicar un poco de tono salmón. Con un pincel fino, difuminaremos todos los contornos hasta que eliminemos la línea. Ahora añadiremos un punto de luz en el lagrimal con una sombra beige nacarada. Con un lápiz blanco, maquillaremos la parte interna del ojo para dar más luminosidad. Peinamos las cejas y las maquillamos si es necesario. Maquillamos el labio con un tono nude. Aplicamos un ligero tono rosado en la mejilla. Por último, daremos unos puntos de luz. Sé que es un look al que no estáis acostumbradas, pero viene con mucha fuerza para la siguiente temporada. Ponedlo en práctica y si tenéis alguna duda, dejadnos un comentario en el blog. Hasta la próxima semana. ¡Gracias por ver el video!